ver si os parece las imágenes que este amplio resumen que le vamos a ofrecer ahí van a tener el minuto 4 la primera ocasión ese envío de arjona sobre peter le da mordida en el nigeriano la pelota se va a perder a la izquierda de la meta lo que vean la acción repetida el control que no es bueno y el golpeo que tampoco lo es y la pelota sale rozando el palo jerecista de nuevo una jugada larga dominaba el recreo a través de la posesión del balón el jerez que le esperaba a un jerez que a mí personalmente me decepcionó yo esperaba algo más de un equipo que se le presupone por plantilla algo más otro tipo de propuesta y sobre todo por la necesidad es cierto que tenía ausencias importantes pero lo vi un equipo algo indolente de su propio entrenador después lo vamos a ir y coincidía en esta apreciación de nuevo el centro de adri aljona y el remate de llago díaz que se va también rozando el palo de la meta local vamos a ver la acción repetida y el control de adri que se dejaba el balón algo atrás el centro y el remate de llago a la limón entre juanjo mateo llago y así no llega a rematar casi no llega de otra opción clara seguía dominando el recreo partido se jugaba prácticamente en la mitad de campo que defendía el jerez y ahí va a llegar el gol el pase de adri aljona pablo caballero este que la mete en el interior de área pequeña y juanjo mateo viniendo desde atrás un gol muy similar a los que hacía juanjo mateo la temporada pasada ese ataque sorpresivo por el perfil contrario a la jugada es mucho luego cuando cuando más defensores había ahí del área la demoración repetida juanjo mateo que la empuja no había llegado todavía a la media hora de partido y el recreo que veía como fructificaba su dominio y su control absoluto del partido siguió atacando el recreo de todo hace por banda izquierda ese centro de frank hábile y el remate de pablo caballero al larguero remate casi desde la frontal del área muy lejano ahí lo vamos a ver de nuevo repetido el centro va a ir a muy bien sería bueno destacar que se critica mucho se habla mucho el rendimiento de pablo caballero pero en el momento en que pablo caballero puede hacer lo que sabe hacer donde sabe hacer lo que en el área es sobre la semana pasada una asistencia un remate al para el larguero esta jugada el término del primer periodo el gol anulado al jerez por esa falta que protestaron muchos jugadores del jerez la verdad es que el árbitro pita antes de que el balón entre en la portería en las protestas con las que se llegó al descanso fue la única acción en la que el jerez merodeó el área de rubén galvé en este primer periodo imágenes ya de la segunda mitad donde el jerez quiere dar ese paso adelante obviamente necesitado el centro y sin problemas rubén que embolsa el balón mujeres que como decimos yo creo que ni el empate le servía de nuevo el recreativo lo iba a intentar ahí pablo caballero por milímetros no llega a enganchar a ese balón suelto en el área pequeña y otra nueva acción de ataque del decano ese balón de fran ávila sobre peter de nuevo el mano a mano de peter con el meta local para cerrar el partido pero tampoco logra acertar minuto ya 64 hubiera sido prácticamente la sentencia definitiva del fija te decía yo que hasta el minuto 70 75 el rey que tenía el partido controlado tiene ocasiones y está en el 64 o sea ahí de nuevo el jerez que ya poco a poco se fue arriba a buscar el empate y casi todo lo basó en centros laterales que no que no pudieron no pero pero es que en 67 y no no han creado ningún problema no 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 hay los cambios y hago días que dejaba supuesto a juanito esa quizás en la acción más clara y al lucas simeones en ese error entre los dos centrales a falta de comunicación entre manu galán y bernardo y el remate del argentino que se fue mansamente a las manos de rubén lo intentaba como decimos más que por que por acercamiento por acoso que por ataque organizado de nuevo el centro ahora desde la izquierda y el remate iba a ser de nuevo cerrado por la defensa el rechace muy hundido ahora el recreo en estos últimos compases de partido de nuevo balón a banda para el centro pasado en definitiva el recreo que intentaba pues amortiguar esas intentonas merecidas pero no eran ocasiones claras envío arriba de nuevo rubén sin problema no eran ocasiones como tal era más acercamiento que el partido se vino hacia el área o nubense pero no vimos un jerez que pusiera en peligro la integridad del marco ahora desde el saque de banda hay de nuevo el cuadro local que lo voy a intentar de nuevo por fuera pelota ahora frontal jugada larga como ven siempre y buscando el centro del intento de remate pero hay la defensa del de cano estuvo achicando agua durante toda ese tramo de la segunda mitad la jugada de nuevo el remate de 75 la jugada de cine o de 85 estamos hablando de esta última jugada en el 87 mete a ver ese doble cambio con la jugada con tres centrales y al jimén crees con rubén serrano y ahí se acaba el partido pero es que el recreo tuvo uno perdona julio tuve una en el minuto 86 esa internada de frank ávila que duda ahí y al final el centro que determina había fuera de juego y en esta acción va a acabar el partido en ese intento de remate pero hay rubén galvez va a dominar la situación y el partido que iba a morir con la victoria del decano como ven el jerez intentó apretar al final del encuentro pero todo quedó en eso en el intento la alegría de los aficionados urubenses que se desplazaron en torno a 200 hasta las gradas del estadio de chapín